Hoy, elección, chicos. ¿Quién va a contar detalles? La reina. Muy bien, la representante. Bueno, hoy es la elección en Acrópolis a las 10. Y, bueno, son 25 candidatas. ¿Y cómo está usted? ¿Emocionada? Y la entrada está a 4.000. Ah, bueno, muy bien. Bueno, súper importante que vayan, que participen, porque sabemos que las entradas a las elecciones son para que los chicos puedan hacer su carroza. Además, Escuela Técnica sabemos que lleva mucho tiempo, son más grandes, tienen movimiento y todo. ¿Quién me quiere contar cómo va este proyecto de carroza, cantidad de movimiento? Entiendo que no se pueda decir que es el proyecto, por supuesto, pero cómo va encaminado. Bien, nosotros ya empezamos a trabajar en el proyecto de la carroza. Ya más o menos a principios de año antes, las clases ya estábamos viendo el tema del proyecto. Y, bueno, el proyecto ya lo presentábamos, ya estábamos trabajando con los chicos, ya tenemos el grupo organizado. Lo que venimos haciendo ahora es la recaudación de fondos para poder realizar la carroza de este año. Venimos vendiendo con los chicos empanadas, hacemos empanadas todos los sábados, desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde, de carne y de pollo. Salen muy, muy ricas, así que... Bien, recuerdo que el año pasado, no sé si quizás este año lo van a hacer, vendían en el semáforo, puede ser, de la cena... Sí, 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 estamos saliendo. Vendían ahí para que se ayude a los chicos a la carroza. ¿Viste que prestaba atención? Más o menos a las 9 de la mañana ya empezamos, porque también vendemos cosas dulces, así que empezamos temprano por ahí para agarrar a la gente que va a trabajar, para el desayuno. Bueno, sí salen los chicos a vender a los semáforos, a ofrecer las cosas dulces. Y, profe, ¿cómo está viviendo esta etapa de acompañar a los chicos? Que siempre es muy... El profe tiene un micro, así que está mal. Bien, 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 gracias a Dios. Estamos en la parte organizativa de la elección reina. Estamos trabajando a full con un grupo de profesores. La profesora Irma Quesada, la profesora Vanessa Peñalba, la profesora Zara Tolava. Somos un grupo grande de profesores en que estamos trabajando a full para que todo salga de 10 esta noche. ¿Cuánto sale aproximadamente a hacer una carroza técnica? Sí, totalmente. Y los chicos están manejando un presupuesto de más o menos 17 millones. 17 millones. Ya trabajaron, mucho. Bueno, a mí me parece mucho. No, no, claro. Ni hablar, o sea, y ahí teniendo esos números, seguir pidiendo que se colabore, ¿no? Porque Jujuy también ama estas fiestas, ama acompañar a los jóvenes para que ellos puedan, obviamente, desfilar y tener su trabajo terminado en lo que es ciudad cultural y la fiesta de los estudiantes. Chicos, preguntarles del quinto año, ¿cómo la vienen llevando? Más allá de la fiesta nacional de los estudiantes. ¿Son de quinto o de sexto? Sexto. De sexto, perdón. De ultimito. Perfecto, de sexto. ¿Cómo la vienen llevando? ¿Qué tal este último año? Bien, sí, la venimos llevando bien, organizando todo lo que son todas las actividades del colegio, con el videoclip, los sábados estudiantiles, con la hinchada, el carroza, todo lo que somos la promo, estamos trabajando en esas, en distintas actividades. ¿Qué tema les tocó bailar para el sábado estudiantil? Se están recorriendo. Me encanta eso. Cada uno sabe de qué tema va a hablar. ¿Qué va a contestar? Yo soy el jefe de videoclip. ¿Vos sabés que te iba a preguntar porque dije eso y todo, como que hicieron... Sí. Él es... Tenés toda la pintada. Yo soy el destinado. El destinado. Es la primera vez que tenemos jefe de videoclip. Estamos organizando ya bien esa parte y nos tocó pintado de Duki. De Duki. Bien. ¿Qué sería el jefe de videoclip? ¿Cuál es tu rol? Y principalmente ahora es tanto organización y reclutar gente como recaudación. Porque también tenemos unos cuantos gastos. No estamos ni cerca de lo que es carroza, pero sí es necesario plata que necesitamos. Y más que nada en eso ando. Ya coordinamos unos cuantos ensayos y estoy queriendo ver de añadir más para ver de tener... Para que se pongan las pilas. Exacto. Para que se pongan las pilas. Nunca, nunca menos. Hay algo muy particular que tiene la escuela técnica número uno que para nosotros siempre va a ser en ETA a pesar de que ahora sea EET. Que es la hinchada. La hinchada que tiene es una cosa increíble. Yo la veo los fines de semana en la cancha de gimnasia porque los muchachos coinciden mucho con gimnasia y con la escuela, pero es algo para mí único. Sí, 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 así es. Con respecto a los estudiantiles, como ya dijeron los chicos acá, ya estamos trabajando en la parte de videoclip y en la parte de hinchada. Los chicos ya están preparando todo lo que es para el sábado. Ok. ¿Y en hinchada usted está un poquito ahí más relajado? No hace falta practicar tanto, ¿no? Eh, sí. ¿Sí? No, sí, sí, sí. No, porque ni hinchada tienen, a ver. Mirá, ahí le pasó el micrófono a Santi. Yo sé que son un poquito, yo sé que van a ser acá un poquito modestos, me van a decir, no, no, menos, pero la hinchada de ELEMED siempre fue. No, 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 sí, sí, sí. Ahí estamos. Santiago podía hablar. Perdón. La bomba, ¿no? Y Santi, ¿por qué te pasaron el micrófono? Ah, es que yo soy el jefe de la hinchada, de la gloriosa. Ah, tiene un jefe de todo. Si yo jefe de qué soy, de piso acá en la mañana, un jefe de piso, yo soy la jefe de los mates. La jefe de los mates. Bueno, Santi. Sí, estamos trabajando a full, recaudando los fondos, ya tuvimos nuestra primera rifa que es el, los fondos principales donde sacamos la recaudación para todo lo que es napolitana, pintura, comprar más bandera, arreglar los instrumentos, que la verdad que, como dijo él, no es tampoco un presupuesto que llega a lo que es carroza, pero se necesita plata. Y es un gasto más o menos. Ok, yo voy a hacer la pregunta, dañina. ¿Y qué van a hacer después de la elección? No se dice. Ah, bueno, porque van a un after con otros colegios. ¿O solos? Solo. Por lo menos eso. Solete, mirá, mirá. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, pasale el micrófono. Vos sos el jefe del after. Ya, soy el jefe del after. Soy el jefe del after. Bien, y tu hijito, ¿qué haces el jefe del after? Es el jefe del after. Bueno, está muy bien. Cada uno tiene su rol. Cuénteme, ¿cuáles son sus planes para después? Bueno, la elección reina tenemos planeado de que más o menos termina una, una y media. Y de ahí con todos los chicos de la promo e invitando a los chicos también de cuarto y de quinto. Ajá. Que son las pre-promo. Vamos a ir todos de joda a otro lugar. Ahí le paso. ¿Ya tienen alquilado? ¿Ya tienen? Sí, sí, ya tenemos alquilado todo el lugar. Así que bueno, ya más tarde estaremos diciéndole a los chicos dónde será. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? ¿O no? Sí. Chicos, no se van a gastar nada de la elección. El after, por favor, por favor, se los pido. La elección va a tener un, digamos, ¿cuál es la idea? La temática. Eso, las temáticas. Gracias, que no me salía. ¿Cuál va a ser la temática? ¿Baile previo? ¿Cómo se organizó toda esa parte? Porque obviamente también se entiende que nada, ¿no? Que tiene que ir gente, que hay que llevar gente y tiene que tener todo un contexto. Sí, bueno, aparte de todo el tema de las candidatas, también siempre se prepara el tema del baile de los pajes, baile de candidatas, la presentación es de los chicos 10 también. Ah, ya. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Bien. 28 chicos 10. Buen número. ¿Son más chicos 10 que chicas en esta elección? Sí. Pasa que hay muchos chicos sin candidata que igual se presentan para chicos 10. ¿Alguno de ustedes se presenta? Eh, no. ¿No? No. ¿No se animan? No. ¿Tanto en la peluquería? Tanto en la peluquería. ¡Qué genial! Profe, le contamos a los chicos antes íbamos a la peluquería una vez por mes y te hacían o corte comando o corte corto don Amaranto Chani que en paz, saludamos a toda la familia de Chani pero antes era un poquito más simple, ¿no? Sí. Hoy hay que ir cada 15 días y se dice de grande. Y se va a hacer el corte y se rapan acá se hacen un rayo por ejemplo. Claro, yo lo tengo a mi chiquito así pero está bueno está buenísimo, ¿no? Sí. Que los chicos para presentarse también se arreglen busquen la pilcha bailen. Está bueno forma parte de la idea ¿Cómo viven ustedes esta fiesta? ¿Cómo viven todos los cambios? Porque yo creo que en estas nuevas ediciones hay muchas cosas que los incluyen a ustedes sobre todo y que está más enfocado a los chicos lo cual a mí me parece que está buenísimo. Sí, la verdad se notaron muchos cambios a lo largo de toda la FNE algunos muchos que no gustan otros que sí pero bueno igual todo se disfruta más que nada haciendo carrocero tema de hinchada lo que son la elección de reina como lo es toda la elección del chico 10 porque antes no se hacía y ahora sí se ve mucho de que los chicos tienen ese incentivo de querer participar y yo el año pasado sí me presenté junto con él ¿Y cómo saliste? ¿No? No Bueno, no importa yo tampoco Pero igual digamos fuimos a divertir y eso es lo que cuenta la experiencia pasar un buen rato Se elige chico 10 y ¿qué serían los dos acompañantes? ¿Nueve y ocho? ¿Cómo? No sé ¿No va en descenso? ¿Cómo es así? Así es ¿También es chico 9 y 8? No, no se dice en otros establecimientos en otros establecimientos se elige así chico 8, chico 9 y el chico 10 Ah, bueno le podrían poner princeso Princeso Sí, sí Princeso 1 Princeso 2 Segundo princeso Primero princeso ¿No? Príncipe Si no, príncipe Príncipe Claro, no El princeso en otro sentido Ustedes sí me entienden ¿Por qué de juventud? Pero o sea yo le quiero preguntar porque si bien para muchos es una obviedad ¿Por qué esta escuela tiene un año más? Está bueno explicarle a un montón de gente que por ahí no sabe por qué decimos que los chicos están en sexto y no en quinto Sí el tema es por el plan de estudio que tienen las escuelas técnicas las escuelas técnicas porque el título con el que salen egresan los chicos es técnico ellos salen siendo técnicos técnicos en distintas especialidades como seres bueno la cegada tiene técnico en construcciones y técnico electromecánico técnico en construcciones antes lo que se decía casi maestro la maestra mayoría Exactamente Excelente Yo quería preguntarle a los chicos no sé quién quién nos querrá contestar o decir más allá de de estar en este último año de vivir las fiestas de juntarse de salir de todo lo que es lo divertido también ¿Qué otros intereses tienen? No sé por la lectura ¿Hablan de política? ¿Cómo es? Bueno Arranque usted que tiene el micrófono Que es el jefe del micrófono Que es el jefe Bueno lo interés que tenemos es seguir estudiando yo por lo menos en mi caso seguir estudiando me interesa mucho el tema de tener un título ¿Qué bueno? ¿Ya sabes que vas a estudiar o no? Sí alguna ingeniería ya sea ingeniería eléctrica quiero Así que bueno ¿En tu caso Santi? Yo también planeo seguir estudiando acá en la provincia en la UNJU y quiero estudiar ingeniería informática hay un saludo para usted de Adriana Noemí Chorol así es mi tía me encanta que dice Santi un genio y Silvana Lara mande un saludo a la tía y a su cámara Gracias tía por verme Muy bien me encantó y Silvana Lara que dice saludos a los chicos de la escuela técnica número uno saludos al profesor Machaca Qué lindo que uno no se pierda nunca en el colegio No me quemé Y bueno y después vamos a seguir mandando saludos porque hay más saludos acá de Galgarado y el resto de la gente Bueno por último ¿Cómo es el TikTok? ¿Tienen TikTok obviamente? Promo 24 este uno ¿Para que lo sigan? Sí para que nos sigan Y en Instagram también estamos así ¿En Instagram también están así? Sí Con el mismo arroz ¿Qué van a subir hoy? Y hoy seguramente un resumen de todo capaz que hagamos un par de TikTok con la promo ¿Quién es el jefe de TikTok? No está acá No está acá Pero es la obra de la tía No está acá el CM Muy bien Bueno chicos le agradecemos obviamente y repitan la invitación para toda la gente que los está viendo porque la ayuda es para ustedes Bueno les queremos invitar a todos los chicos de todos los colegios a los padres a todos los profesores a que hoy asistan a la elección reina de la NEL número 1 La Escuela Tisosigada La Gloriosa La entrada es de 4.000 pesos pueden comprarla en Puerta pueden comprarla en el colegio así que lo esperamos para una noche mágica La entrada es de 4.000 pesos